Creo que es grande o pequeño? Pequeño Que estoy... Hola que guapo no tío? Pues si cabe en una zapatilla tío El perro Pero es blanco tu perro? Si Y... Y es pequeñito no? Si No te da pena? Joder si da pena el perro Te ha pasado algo alguna vez? Al perro este? Pues que lo tengo desde hace unos meses Tiene 6 años el perro Que la dueña que lo tenía no lo cuidaba Además eran 3 crías y 2 murieron Y da pena el perro? Ahora? Ahora no, ahora esta el perro mucho mejor con nosotros tío No me deja buscar No me deja buscar Y si le pasara algo tu yo lo haría seguro no? Eh? Es bichón maltés no pichón Bichón? Si bichón No creo que es? Con B Con B Pero eh? No puede ser con B Si a mi me ha buscado un perro pequeño Si Este no busca eh? Que me busca? Yo he puesto bichón con B Bichón, maltés Y me sale... Bichón había cambiado el juego Maltés? Eso que es? Maltés? Eso es lo que se yo Bichón, maltés A ver? Bichón Pues ya esta es lo mismo que bichón He puesto bichón, maltés, bichón y el mismo perro Que pein al perro tío Si se van dando los pisas y... Madre mía Ha sido masacre No va eh? Me voy a salir de juego tío Me voy a jugar al Devil Within este Vale vamos a jugar Ponte a transmitir ahí a tope Y yo al Rocket Tú al Devil Within Y el salva a otro juego Si al Minecraft Aquí no me mira mucha gente Pero cuando me meto en el Devil Within se me llena tío No se que tiene ese juego Oye tío en serio no me buscas tío No no que no va No va el caos tío tío no va A ver Tengo toda mi lista de amigos en el menú principal 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 Están todos en el menú principal Yo voy a mirar Yo me voy a mostrar hacer Joder Puto AuronPlay este río es rico Que significa esto? Porque Ledhammer ha puesto un tweet Y con la foto del prestigio maestro Y pone Introducción El gran maestro prestigio El día Llegando el 19 de octubre Habanguaza Que pasa el 19 de octubre? Si igual Dicen que Igual el mundo se acaba el día 23 Pasado mañana Que? Que dicen que igual se acaba el mundo Dentro de dos días Quien dice eso? Pues algunos científicos Pues algunos científicos No pero que por que Ledhammer dice eso? Deel Avanguaza Introduce el gran maestro prestigio A presidiatum Daycoming Octubre de 19 Avanguaza Bueno mejor un partido A ver que tal Bueno, a ver si va el esponjado. Bueno, esto va el esponjado. Hay una actualización, ¿eh? ¿Eh? Hay una actualización del juego. ¿De cuál? ¿Cómo lo sabes? Del juego. Hay una actualización. ¿Del modo de ver si no te saldría si va a la actualización? No. Me la pongo esta. ¿Ah? Pues me ha buscado. ¿Va buscado? ¿Va buscado? ¿Va buscado? Por mi también, tío. ¡Voy! Voy a ver si han puesto algo en M1.2 o alguna tontería. Puede ser. Puede ser. Ya está, ya va. Ya va el juego, ¿eh? Por una mitad más. Magic busca el jefe, venga. A ver, me hubo un editing de jefe y buscamos, tío. Es que quiero uno más, tío, vamos a empatear, pero ojalá que me muera, tío. A ver, me siento a mitad de ahí. A ver con Twitter, pero... ¿Viste a los Fanny? ¡Me la ha sacado! ¡La metí! ¡Sí, señor! 1-0. Que se venga alguien. A mitad, a dos. A dos, jodendo. Casi la sacan, ¿no? Estamos a 20, me dicen. No posible no se la partía. Qué verdad. ¡Oh, hijo de puta! Qué cabrón. Ballesta Royal. Tú, escuchame, escuchame. Pon liga, pero pon un solo bait en liga. Yo quiero solo una partida con el tabuco, tío. Te juro, Maxiluson. Si venga ahí está, me lo voy a poner. Qué buena, tío. Otro gol del sobrehumano, tío. No he jugado nunca, tío. El tabuco. Solo una vez. Sí, pero tarda mucho en descargar, eh. Me voy a poner, me la sopla. Llega le pegó dos mosquetones alguno en la cabeza. Tú, me gusta tu emblema, lobo. Me encanta, tío. Tira, tira por atrás. Tira por atrás, por atrás. Tira por atrás. Tira por atrás. Tira por atrás. No, no es fácil de hacerlo, eh. Buah, chavos, uno de esos tios que me están pegando, tío. Ojo, macho. Yo quiero a alguien bajo el GB, tío. Eh, si no botamos a nadie, buscamos dos, tío. Está guapo también de dos. Pero... Me parece que el que tenga... Vamos a la... Es que la liga que estoy inscrito es de... A los 7 hasta la edad. Tira igual te puedes escribir una de dos. Y podemos, mira, escúchame. Si jugamos... En una de dos, jugamos en los BID. Si buscamos de dos para dos solo. Entiendenme, tío. Bueno, bueno, no, a mí me gusta jugar... con Barrio, ¿no? Pues jugamos con Barrio, entonces. ¿Ya ves tú? Y yo, el gasto con una de dos para dos aquí en el GB. No, tío. ¿Y cómo puedo fallar eso, joder? Mira, en Black Ops 2 ¿Tú sabes quién eres el DJ, no? Sí En 2 para 2 del Black Ops y en Black Ops 2 para... pillamos una red 37-0 no nos ganaba ni Dios Buah, y que es del DJ, chaval Buah, yo ni lo tengo agregado A ver, si pone esto en nombre entero la Blade seguro que lo agrega ¿Qué puede agregar? Sí, pero que era DJ 1, 2, 1, 2 No me acuerdo bien No me va a agregar, no me va a agregar porque no me conoce esta cuenta No me va a agregar nada Me he mareado, tío Me he mareado, tío Me he mareado, tío ¡Qué mal! No, tío No, tío No, tío ¿Cuál es ese? ¿Esto que le he pegado? ¿Qué tabuco es? El que me ha dado Trabuco musquete Le sube uno de alcance y le quitan una movilidad Es bueno, eh Pues le sube alcance ¿Cuánto le sube de alcance? Uno Y le quitan una movilidad El que tengo yo le sube dos de daño tres de... de alcance y le quita dos de movilidad ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Escúchame, es que... A mí me... Escúchame a mí a cuál tabuco que me fuera a tocar si yo era bajo... ¿Qué que tiene este disco? Si le cambia color Si le cambia color Si le cambia color Si le cambia color Pues le pone rojo-azul 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 ¿Cuál tabuco? ¿Esto no están aquí puseando, eh? Tengo un aquí ¿Qué más que el tabuco? No puede ser, man Qué bueno ¡Noooo! No, qué culpada, Dios Venga, 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 venga Venga, niño, ¿y este? ¿Dónde la espalda? ¿Dónde la espalda? ¿Dónde la espalda? No me ha visto, tú No me lo puedo creer, tío Venga, la sacan, tío No puede ser ¡Qué buena, tío! ¡Qué grande, chaval! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buena! No puede ser No puede ser Díselo sobre uno de lo que acabo de decir, loco ¡Qué buena, tío! Te voy a grabar, eh Con montaje Esto lo grabo Chulmano Si ve lo que me acaba de salir Queda algo con el man Con el Trabuco, supongo No, 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 no Estaba con el Trabuco, ¿sabes? Le doy a un Le salto En chola Y no le doy con el Trabuco Saco el tranco Le pego un click a uno Luego le pego un click a otro Me giro y le pego otro ¿Sabes? Pero los tres seguidos, loco Es una pasada Pero en liga, ¿no? Sí, sí, sí Y las matas son buenas Ah, claro Pues yo He hecho un partidazo aquí con unos Que no me puedo quejar Ya la gasa, gordo